Wendy Guevara enfrentada con Natalie Humaña, todo empezó cuando el influencer mexicano se refirió al romance que protagonizó la actriz colombiana con el cantante panameño Miguel Melfi, donde esta la tildó de servidora sexual, escuchemos. No quiero pensarlo en el término de la fiebre, esta calentura que tienes por ganas de sacar todo lo que llevas dentro, ¿me entiendes? O sea, tener relaciones. Entonces, la verdad, yo creo que la chava, pues, es que cuando estás dentro de este tipo de realities, todo, o sea, llega un momento en que te olvidas de las cámaras, en que dices, no va a pasar nada, no se ve y te dejas llevar y todo, pero la verdad, se vio bien puta. Disculpame, comadre, yo te quiero conocer, yo te quiero conocer, yo te quiero conocer. Luego de estas declaraciones, la actriz colombiana emitió un comunicado donde fijó sus posturas ante las declaraciones antes escuchadas. En pocas palabras, yo le voy a resumir el comunicado porque es bastante largo y extenso. Ella menciona que el empleo de la palabra, no la voy a mencionar, para describir no solo ataca su integridad, sino más bien que también perpetúa una cultura de desprecio hacia las mujeres y contribuye a la normalización del lenguaje misóquino, etcétera, 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 etcétera. Antes de comunicado, dijo el cantante mexicano lo siguiente. Miren, yo quiero ser sumamente respetuoso a cuanto de esto, no quiero contribuir más con la misoginia y de verdad con el ataque a la figura de la mujer. Para mí ese comentario fue sumamente imprudente por parte de Wendy, definitivamente se pudo referir de otra manera. No es que yo sienta afinidad con Nathalie, con Nathalie, perdón, Omaña, no es que sienta mucha afinidad. Lo que ella hizo estuvo mal con Miguel Melfi, pero definitivamente que hay ciertas palabras las cuales por respeto no se mencionan. Y más cuando son palabras las cuales contribuyan con la cosificación y la desvirtud que ya de por sí precede hacia la figura de las mujeres. Y no sé cuáles son sus comentarios, no sé cuáles son sus reacciones ante todo esto. Definitivamente que yo hice un resumen de todos los hechos con relevancia de este tema, pero tampoco no es que mi comadre la Nathalie se salve, ¿verdad? Porque ha dicho unas cosas que igual o peor a lo que se dijo de ella, así que no quiero ser muy afín a la frase de lo que es igual no es de ventaja o algo por el estilo. Sabe usted, pero definitivamente que esto se me hace sumamente chocante. Gracias por ver el video.